Tenemos las mejores recomendaciones para este fin de semana. Conoce nuestro maravilloso municipio. Whiskylukeandoando. ¿Qué tal amigos de Whiskylukan TV? Como cada semana les traigo las mejores recomendaciones para este fin de semana y para las vacaciones de verano desde la explanada municipal. Así que quédense conmigo, comenzamos. Amigos, este es el último fin de semana que tenemos para disfrutar de la exposición azul que se lleva a cabo en el Museo de Whiskylukan ubicado en el Jardín de la Cultura. Así que no te lo pierdas, es este fin de semana. Tu presidente municipal Enrique Vargas del Villar y la Dirección General de Desarrollo Social te invitan a Whisky Urban Skate 2017, concurso de skateboarding de niveles intermedio y avanzado, donde tendremos premios en producto y en efectivo. También vamos a tener un poco de graffiti y freestyle para que no te lo pierdas, este 23 de julio a las 11 de la mañana. Si quieres más información, te lo dejamos aquí en pantalla. Te invitamos a disfrutar del verano Whiskylukan 2017, donde tendremos un show con la actuación especial de Amores Andinos y A Guerra de Chistes. Esto se llevará a cabo en el Deportivo Las Piedras, en San Fernando, este 30 de julio, a partir de las 6 y media de la tarde. El evento es gratuito para que no te lo pierdas. Ahí te espero. Si aún no tienes planes para estas vacaciones de verano, te invitamos a mis vacaciones en la Biblioteca 2017, donde tendremos muchos talleres y cosas divertidas en el mes de julio y agosto. Si quieres inscribirte, ve a tu biblioteca más cercana. ¡No te lo pierdas! Y bueno amigos, estas fueron nuestras recomendaciones para este fin de semana y para estas vacaciones de verano. Yo soy Alexis Rojas y Whisky Luqueando Ando.